Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Escuela de Arte Manuel Belgrano, a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, nos acerca a la oferta de talleres 2015. Todos aquellos interesados podrán inscribirse hasta el 1 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 a la Escuela de Arte o en Cultura de 15 a 18. Ha comenzado en la Escuela de Arte la inscripción para la oferta cultural 2015 desde la Secretaría de Cultura se ha dispuesto a inscribirse aquí en la Escuela de Arte en el horario matutino y por la tarde, o sea de 8 a 12 y 30, y por la tarde en la Secretaría de Cultura a partir de las 15 hasta las 18 horas. La oferta de este año incluye los mismos talleres que en el año 2014, o sea que hay continuidad en esta oferta con posibilidades de anexar un taller nuevo con referencia a escultura. Pero habría que venir entonces a informarse acerca de las edades y la particularidad de esta nueva propuesta. En otro sentido, lo que es la formación básica de música que depende de la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho sigue con esta propuesta de iniciar estudios superiores de música y bueno, con la formación básica que se realiza totalmente en la localidad de Maipú, el primer nivel, en el segundo nivel se anexan algunas materias pero se siguen cursando aquí en la escuela y está abierta la inscripción hasta el día 12 de marzo inclusive. Así que bueno, estas dos inscripciones, una para los talleres culturales y la otra para la formación básica, hasta abril entonces la posibilidad de acceder. La inscripción se encuentra abierta hasta el día 1 de abril inclusive. La idea es iniciar con los talleres a partir del 6 de abril en esa semana, bueno, iniciarían todos los talleres. La propuesta, como siempre, es trabajar en estos tres lugares con la oferta de los talleres en el espacio turístico cultural, ex edificio telefónica, allí se desarrollaba batería, guitarra, canto, teclado y el taller de platería. Eso continuaría entonces en esta propuesta para el 2015. Todo lo que es referido a danza se realizaba y se realizará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal que es la propuesta en cuanto a danza, folclore, danzas árabes, salsa y ritmos latinos y el taller de tango. Y aquí en la Escuela de Arte las propuestas incluyen el taller de guitarra, el taller de telar, de macramé, porcelana en frío, cerámica y dibujo y pintura para todos los niveles. Las propuestas son siempre bien recibidas por parte de la comunidad. Hay talleres que tienen una continuidad de 8 años, 9 años, con lo cual eso significa o por un lado una salida laboral o por otro lado la posibilidad de una educación integral donde la expresión, la creatividad, bueno, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso de lo que es dibujo y pintura, tanto para nivel niños como para adultos. Siempre va la matrícula creciendo, de todas maneras, lo que siempre les comentamos a las personas que vienen a inscribirse, que tengan el cuidado de avisarnos cuando no pueden asistir. Entonces, ese lugar se le da, por supuesto, a otra persona. Y siempre tenemos el cuidado de que, si en el caso de alumnos con turnos escolares, tener el cuidado de ofrecerles por la mañana, si no pueden en el horario escolar, y si no, en el horario escolar luego de su régimen en la escuela, régimen horario en la escuela. Siempre se tiene ese cuidado y especial atención en los alumnos que ya han trabajado en años anteriores, o sea que los grupos hay que armarlos de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento de cada disciplina. Invitamos a todos los interesados a anotarse en estas diferentes propuestas. La oferta siempre es amplia. Los invitamos a que se acerquen a la escuela de arte en el horario de 8 a 12.30, o en la Secretaría de Cultura desde las 15 hasta las 18 horas. Reiteramos que la propuesta está hasta el 1 de abril inclusive. De todas maneras, cuando hay un cupo en algún taller, no hay problemas de que en el mes de abril se puedan acercar y tener la posibilidad de acceder. ¡Gracias! 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 Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Se llevó a cabo el sorteo de asignación de 15 viviendas para la Policía Comunal en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. El acto se inició con el sorteo de la ubicación de las viviendas a las que accederían cada una de las familias adjudicadas y la posterior firma por parte de los mismos del acta de adjudicación. El Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, agradeció la presencia de las fuerzas policiales, concejales y funcionarios y destacó el esfuerzo hecho de forma conjunta entre el municipio, el Ministerio de Seguridad y el de Infraestructura. A continuación, las palabras del Intendente Municipal. Muy buenos días a todos. Agradecer la presencia de la mayoría de ustedes, también al gabinete y a la capitán Día, la Pideón y a todos los que son de la fuerza policial. Esto empezó hace ya tiempo y lo veíamos lejano, pero bueno, lo importante es que se logró y que las casas de 15 viviendas, como decía el capitán Día, es algo importante, algo que todos ciudadanos y en el caso de ustedes también anhelan y más en la función que cumplen ustedes como policía que recuerdan nuestra comunidad, ya de las vecinas también, de las ciudades vecinas, porque realmente seguimos, o siguen estareciendo, mejor dicho, hechos que vienen a ser a Meipú, pero que son de Mar del Plato, de Mar de Iaga o de otras ciudades. Bueno, esto es una forma también de colaborar con una fuerza policial y creo que tanto el Ministerio de Seguridad como la infraestructura entendieron que Meipú necesitaban 15 viviendas. Nosotros pusimos el Departamento de Obras Públicas a disposición en todo momento para que esto saliera y también para facilitar toda la instrumentación para hacer la vivienda. En otros lugares quizás tardan mucho más tiempo porque el Estado Municipal no se hace cargo de pagar lo que se va haciendo el avance de obra. Pero bueno, lo importante de todo es que estamos un día, creo que para ustedes es importante, la mayoría tienen hijos y creo que esto, como dijo el Capitán Díaz, creo que es algo importante tener su propia vivienda. Creo que ya teniendo su vivienda, van a salir a trabajar con otra dignidad que lo que la provincia en el estudio de infraestructura ha hecho posible que estas 15 viviendas las tengan ustedes. Y esto, como yo siempre digo, una vez que entregamos vivienda, se están compartiendo, serían el número 50, se están compartiendo y estamos trabajando también para 20 familias más, que no es de policía, sino de ciudadanos de Meipú. Pero lo importante de todo esto es que sigamos trabajando nosotros hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, en el momento que nos pidieron terreno estábamos terrenos, que esto también es un esfuerzo que hace el municipio y facilitar que esto saliera. Bueno, decirles que las cuiden, que las disfruten y que creo que con el esfuerzo de la provincia y también del municipio ustedes van a disfrutar de la vivienda. Muchas gracias y buenos días. Aplausos 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 Entre todos, podemos lograrlo. Durante el sábado y hasta bien entrada la madrugada del domingo, se realizó en las armas el tercer corso popular organizado por la murga La Rejunta, con apoyo del municipio. Esta vez, se sumaron atractivos para todas las edades en una sucesión de espectáculos que atrajo la atención de toda la localidad, vecinos del partido de Maipú y de ciudades de la región, dándole brillo y un marco espectacular a la gran fiesta carnavalera. Yo quiero bajar un par de kilos. Y ahora seguimos con las palmas y cantamos todos. ¡Esto! ¡Ey momo, te pido un favor! ¡Ey momo! ¡Que suene más fuerte lobo un gol! ¡Esto! ¡Para que baile este mundo! ¡Y vamos con la demostración de baile! ¡De la educación purga! ¡Venganza de los pobres! ¡Ahí va! ¡Hoy hay lugar para que bailen modas! ¡Las chicas que están con la suerte verde y las que no! ¡Para que bailen modas! ¡Van a la obra para él mas grande, intelectual, espiritual y emocional! ¡Perdón! ¡Ena cien! ¡¿Eh?! ¡Perdón! 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 Cuando lo recuerdes y sentirás de tu propia carne, la piel de mujer Es por la puerta del mundo que piensa aquí, que yo me muevo Y al que me afina tu dolor jamás vivir, cosa tan buena Es la venganza de los pobres que se va, que ya se aleja Lo que le de mis cosas nunca más será, el amor ya queda Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video